Pequeñas empresas que no sólo resisten en tiempos de crisis, sino que crecen al entrar en terrenos hasta ahora poco explotados. Hay varias que se han situado en el mercado con mucho ingenio. Juan Novo. Sí, y uno de los ejemplos es esta startup donde nos encontramos. Lanzamos su producto en mayo y han pasado desde entonces de 8 empleados a 12. Han crecido un 30%. ¿Qué hace esta aplicación? Pues mediante el móvil, abre, lo van a ver... La puerta de su empresa o de su casa. Una aplicación que tiene más funciones. Y también para fichar. Para fichar biométrico, con la huella o con la cara. Me reconoce la cara y centrada, registrada y ya me voy a mi sitio. Pero sin tocar todos el mismo cacharro. Y eso, que no sea táctil en tiempos de COVID, es lo que ha disparado el éxito de este sistema. Ya tenemos fabricadas las mil primeras unidades, tenemos encargadas otras dos mil. Tecnología 100% Made in Spain de esta ya no tan pequeña startup. Las empresas buscan regalos innovadores y atractivos para sus campañas dirigidas a clientes, empleados o canales de distribución. Y por eso esta empresa creó... Una tarjeta regalo digital que se envía por e-mail a los empleados. Clic and give. Una tarjeta digital para regalos sin contacto con la otra persona, pero con mucho disfrute lo comercializa esta empresa que no para de crecer en tiempos de pandemia. Hemos crecido un 40% desde la pandemia. Ya que muchas empresas buscan nuevas fórmulas para suborregalos corporativos a empleados. Un sector en expansión que también ha entrado en los hospitales. Por ejemplo, soluciones de digitalización de ciertos servicios en los hospitales, como la firma electrónica para consentimientos informados o de monitorización para los datos de las camas. Crecimiento medio de un 40% de las startups españolas en los meses de pandemia. Gracias. Gracias.